A mí me da fastidio hablar de este tema porque es hacerle seguidismo a la izquierda irracional que gobierna en España, apoyado por todavía muchísimas más personas más irracionales que los que no gobiernan. Saben ustedes que se produjo hace unos días una circunstancia en un colegio mayor en Madrid en donde se le quitaba a unas chicas de otro colegio mayor para chicas que estaban enfrente y decían barbaridades. Barbaridades propias de la edad, que a mí no me gustan ese tipo de cosas, pero que de ninguna manera podía interpretarse como un delito de lo que fuera, porque no sé cómo calificarlo. Entre otras cosas porque las chicas no solo los han disculpado a los chicos que les decían eso, sino que además los vídeos fueron manipulados porque en un momento fue los gritos de los chicos a las chicas, pero nunca se puso el vídeo de las chicas a los chicos. Este es el vídeo de los gritos de los muchachos a las muchachas. ¡Somos losughtos! ¡Somos los autroughos! ¡Y siempre ganamos! ¡Y siempre ganamos! ¡Hasta la injusticia! ¡Hasta la injusticia! ¡Hasta la injusticia! ¡Hasta la injusticia! Y este es el vídeo que nunca se puso por aquello de escandalizar, que es lo que hace la izquierda perfectamente, de las chicas a los chicos. Bien, como habrán visto ustedes, son las gamberradas propias de la edad en colegios mayores, que a mí me parecen que son detestables, pero que de ninguna forma se pueden utilizar como lo ha utilizado la izquierda. Bien, ayer en el Congreso de los Diputados se aprobaron tres leyes, ¿a cuál más disparatada? ¿A cuál más disparatada? ¿Qué había que hacer? Una maniobra de distracción. Y sacaron justamente este vídeo de los gritos de los chicos a las chicas para armar el lío que arma siempre la izquierda en este tipo de cosas. Para, digamos, minimizar el escándalo que supone tener tres leyes como las que se aprobaron ayer en el Congreso de los Diputados. ¿Por qué estoy haciendo este vídeo? No lo estoy haciendo para reprocharle a ninguno de esos muchachos y muchachas esa gamberrada propia de la situación por la que están pasando ahora mismo. La edad, la universidad, son compañeros de clases, muchos de ellos, y las chicas además salen con algunos de ellos los sábados, dicen ellas mismas que las protegen. No por criticar a la izquierda por poner eso en marcha, que también, porque la izquierda lo que hace es, fundamentalmente, utilizar ese tipo de cosas para decir, Irene Montera, Montero, esa impresentable que hace apología de la pederastia. La izquierda no pone el grito en el cielo porque Irene Montero haga apología de la pederastia. La izquierda no pone el grito en el cielo porque en Valencia la señora Oltra y su marido, fundamentalmente, pero ocultado por la señora Oltra, atacarán sexualmente a una niña que estaba bajo la protección del gobierno valenciano. La izquierda no pone el grito en el cielo por lo que está ocurriendo con las menores protegidas por el gobierno balear, incitando a la prostitución de esas niñas en Baleares. La izquierda no pone el grito en el cielo por lo que está ocurriendo con las mujeres en Irán. La izquierda pone el grito en el cielo por esta chorrada para ocultar el desmadre de las tres leyes que se aprobaron ayer, que lo trataré en un vídeo aparte. Este vídeo lo estoy haciendo no por eso, lo estoy haciendo por la derecha. ¿Cómo es posible que toda la derecha, Cuca Gamarra, madre mía, cómo se puede tener como portavoz en el Congreso de los Diputados a Cuca Gamarra para hacerle frente a los cuasi-delincuentes del gobierno de España que tiene Pedro Sánchez como ministro? ¿Cuca Gamarra? ¿Por el PP? ¿Ciudadanos? ¿Todo el mundo escandalizándose por estos dos vídeos que acaban ustedes de ver? Que no son nada. La derecha haciéndolo de juego a la izquierda y ocultando lo importante. La derecha en España está perdida porque siempre es lo mismo. Rajoy fue un finfle, fue un meliflo, fue un traidor con el tema de Cataluña y Feijó es un débil. Habrán dicho, hombre, es que ha ganado cuatro mayorías absolutas en Galicia, su gestión económica ha sido perfecta. Esto no es Galicia. España no es Galicia. Feijó además, se ha cargado el idioma español en Galicia, sustituyéndolo por el gallego. Además, está tratando de pactar con los independentistas de derecha, Junts, en Cataluña y con el PNV en el País Vasco. Todo eso antes de hablar con Vox. La derecha en España, si llega al poder, como llegó Rajoy en su momento, que no quitó la ley de memoria histórica, por poner un ejemplo de Zapatero, que ha vuelto a dividir violentamente a los españoles, no es la solución para España tampoco. Estamos perdidos, en realidad, en España. La clase política es lamentable en cualquiera de los casos. Unos porque hacen dejación, a la derecha, y otros porque están concentrados exclusivamente en destruir España, la izquierda. Y me sirve estos dos vídeos de los muchachos de los colegios mayores estos para poner en evidencia a uno y a otro. ¡Gracias!